Andalucía se prepara este viernes para recuperar la normalidad con su regreso al nivel cero en cuanto a la alerta sanitaria por COVID-19. En la provincia de Málaga únicamente está por debajo de la tasa de 50 casos por 100.000 habitantes el distrito sanitario de la Serranía de Ronda. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba una serie de medidas que han sido acordadas por el comité de expertos. Esto significa que a partir del viernes se eliminarán las restricciones de aforos y actividades en los municipios de Andalucía en riesgo bajo o nivel cero. De esta forma contaremos con toda la capacidad de público en teatros, museos, plazas de toros, conciertos y competiciones deportivas locales, provinciales y autonómicas, manteniendo uso de mascarilla y la mayor distancia interpersonal posible. A la espera de conocer si será necesario que el distrito al completo baje de los 50 casos en la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes para que se pueda aplicar la eliminación de restricciones en los aforos en las poblaciones, como en el caso de Manilva, que si se encuentra en ese rango, aunque a día de hoy no acompaña al Distrito Sanitario Costa del Sol. Por otra parte, la atención primaria vuelve a ser completamente presencial en los centros de salud este viernes día 1. Se mantendrá la atención telefónica para aquellos pacientes que tengan dificultad para desplazarse o que por miedo a mantener contactos personales quieran ser atendidos a distancia. Este servicio puede ser útil para trámites como conocer resultados de análisis o para solicitar recetas. Según los últimos datos extraídos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Manilva está en el nivel bajo de contagios, que se sitúa por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia en nuestra localidad es de 48,7 casos por cada 100.000 habitantes. Siendo muy prudentes y teniendo en cuenta que los datos diarios son fundamentales a la hora de situarnos en los niveles pertinentes, habrá que esperar al viernes para saber en qué situación se encuentra nuestra localidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.